Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos Con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos Guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día, vamos en Minecraft Mundo porcino Ay, estoy un poco resfriada O con alergia, o con los celos que tengo Pero estoy así medio malita, no soy pena No soy penita, da igual, ya sé que a muchos no, no pasa nada Voy a mirar experiencia, dejadme Bueno, primero aclarar un par de cosas, un par de consejos Que me habíais dicho, Chara, Chara, es que no sé por qué no te lo hago ¿Por qué no lo pillas? Porque en el rabul de abajo tienes el gorro que te da para la visión nocturna No, no, no Este no me da visión nocturna, este no es Se craftea, se craftea, se craftea, se craftea, puedo craftearlo Yo pensaba que no, pero sí que se puede craftear Y... lo puedo craftear, lo puedo craftear, pero la cosa es que A mí lo que me jodía de todo esto era perder toda la experiencia que había metido en él Pero... lo puedo craftear, lo puedo craftear y nos olvidamos, ¿no? Y lo tengo siempre por ahí para cuando lo necesite, ¿eh? Cuando lo necesite ¿Y cómo se craftea, Chara? Pues se craftea con esto, se craftea como un gorro normal Al fin y al cabo Como un gorro normal, se hace así Y así, ya tienes un gorro de night Que cojadme, flash Léalmente este, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos hoy, Chara? ¡Por favor! Bueno Aquí tengo cosas que tengo que llevar abajo ¡Sí! ¡Sí! Bueno, estas botas además de convertir el agua en hielo Convierten la lava en... Es la lava en obsidiana Son así de divertidas estas botas y hacen lo que hacen Yo os lo comento por si os interesa Esto lo voy a dejar aquí porque a mí no me interesa Y... Y esto... Esto me lo puedo poner, boludo Porque esto que me da protección con otras protecciones Es absurdo, che, boludo A ver, esto me da más protección Correcto Incluso creo... A ver... No, no... No, pinche puto nomás Pierdo... Pierdo cositas de protecciones Y ahora me faltarían aquí Lo que son unos pantalones un poco más decentes Porque los que tengo aquí Estos son un poco una caca Bueno, no, no, está bien, está bien ¡Ay! Bueno, cosas que quiero hacer Mi babuel tiene algo para mí ¡No! Bueno... En el episodio anterior Hicimos... Alguna maquinaria Bueno, la hice yo en realidad Vosotros no hicisteis nada Porque sois unos vagos todos ¡Vagos todos! Y eso se me ha quedado así como medio pillado Como que no quiere generar más No sé por qué Entonces vamos a quitarle el cable Uy, voy a volver a ponérselo Y ahora Se queda pillado Cada vez que entro y salgo Pues hace como... No me apetece trabajar Pero ya funciona Bueno, más cosas que tengo que hacer Energía limpia Eso es importante, ¿no? Porque, bueno, a ver Voy a necesitar cositas Voy a necesitar cositas para... Energía Energía no son cositas Es energía Voy a necesitar energía Para más máquinas Por eso más adelante Pero yo lo que quiero hacer Es empezar a hacer energía limpia Y me dijisteis que hiciera Un horno mejor Que hiciera el extreme furnace No lo puedo hacer Porque no tengo la estrella Del inframundo ¡No la tengo! ¿Y por qué no la tengo? Pues porque no la tengo No la tengo Porque no he ido al inframundo A matar al end Y... Bueno, esta estrella No te la daba el end Te la daba... ¿Quién te la daba? El end es un árbol, Sara No. Bueno, en fin, da igual, Sara No sabes lo que dices Da igual, déjalo, déjalo Pero esto sí lo podemos hacer Ay, los end son los árboles Eso lo sabéis, ¿no? Bueno, pues el end El fin es otra cosa Pero el end... Bueno... Vale Crema de magma Esto lo puedo hacer, bien Esto lo tengo Y esto también lo puedo hacer, por supuesto Y... ¡Joder, sol! Vale, da igual, Sara Tienes ya para todas sobras, Sara Sí, pero duele un poco a veces, ¿no? Vamos a ver Bolas de slime Estaban por aquí No, por aquí Correcto, aquí Esto, esto ¿Cuántas necesitaba? Tres, ¿no? Una, dos, tres Ah, pues ya tengo para todas, ¿no? Son tres solo Correcto Pues tengo para todas, pues Si hago así Tengo tres Ahora tengo que ir abajo a por ladrillos Y de la mitad tengo arena por ahí también, creo Bueno, será por arena, Sara Sí, bueno, pero... Sí, bueno, boludo Pero tampoco Pues, ¿sabes? Dos de esto Nada más Dinamita No tengo aquí Lo que no sé si tengo que tener, ¿no? En algún lugar De algún baúl Coño Me he ido para abajo Menos mal que ya no gasta experiencia esto Si no sería, vamos La leche Solo tengo nueve de esto Qué raro se me hace Qué raro es esto, eh Esto es raro A ver, ¿dónde coño está, tío? Ya me estoy rayando la cabeza Maldita arena, ¿dónde estás? Si estaba aquí Y la he convertido toda en cristal Si es que soy jiriboyas A picar arena porque Toda la que tenía La hice cristal Soy así, soy así, soy así Y si seguiré Nunca cambiaré Me alito, baúl Voy a quitar un poco de aquí Bueno, esto es suficiente ya Pero bueno, creo que eso Tengo que hacer una de dinamita Corre que mañana llega Llega A ver qué tal funciona este horno Me estás diciendo que me haga el otro Pero el horno no lo puedo hacer Porque no tengo la maldita estrella esta Es que ahora A ver Eh Si, esto sí, bien Bueno, lo hago aquí No, no quería hacer esto Quería hacerlo directamente Que me lo hiciera, que me lo hiciera Esto Si no estás en la mesa de crafteo Retramonga Que eres una retramonga de las pelotas Haces así Shift click Y te da una de dinamita Vale, lo haces así Y haces así Porque tienes que hacer primero los bloques de diamante O sea, dos bloques de diamante, tío Dos bloques de diamante Dos bloques de diamante Que se dice pronto, tío Ah, claro Y a todo esto Un horno de estos Vamos a quitar este Casi nada, ¿sabes? Casi nada Bueno, ya lo tenemos Por lo menos, mira Lo ponemos ahí Ponemos esto Próbalo, Sara Próbalo Metemos esto A ver, ¿qué podemos meter? El cristal, por ejemplo Vengo, chaval Eh... Bien Bien, bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma No sé por qué estoy cantando esto Jejejeje Porque se me va la olla mucho Ay, caray Caray, caray Carayete Quiero... Aquí tenía cristal... No, la arena no tenía ahí Vale, lo que no... Vale, iba a hacer el otro Pero solo tengo cuatro de estos No sé por qué Mira, aquí tengo más Joder, si es que... A veces parece que tengo las cosas guardadas ya Para sorprenderos, eh Pero no No, no, o sea No nos engañemos Las cosas no funcionan así Una, dos Tiri, 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 tiri Ahora se va a hacer otro horno De este porque lo parte un huevo Tiri, tiri, tiri A ver, necesito... Una, dos y tres Yo me calvaré todos, lo veréis Uno y dos Porque esto creo que me daba dos Dos Y otros dos son cuatro Dos y dos son cuatro Cuatro y dos Son seis Seis y dos son ocho Y ocho, diez y seis Vale Y hacemos R Aquí Shift Jor No tengo arena Claro, porque si la metes todo aquí para que se te haga gilipollas Pues la pierdes Es lo que tiene la arena Que si la metes en el oro caliente Pues se convierte en cristal Es que eso es así de toda la vida de Dios O sea, la arena en el horno caliente se convierte en cristal Y el horno se... Y en mi baúl este se la está comiendo toda Es que la está comiendo toda Que te ataja, es que espiarera Ya me llega Claro, vale, ahora hago de la dinero Aparte es bonito el horno, eh O sea, las cosas como son El horno es bonito Así, shift, click Muy bien Dos, no No R Shift, hago dos bloques de diamante Oh, se podía hacer algo aquí ¿Qué es esto? Generar, ¿generar qué? Uno y dos Vete todos a ver lo que hay que generar ahí Vale, vete todos a ver lo que era eso No sé, shift, click ¿Por qué no me lo das? Ahora Ahora Vale, porque claro, me faltan estas cosas todavía Tiriririririririripipa Voy a hacer otro chisme de estos Que mola un huevo Y esto por aquí Y esto por allá Y es un horno mágico Que quema de la leche Oye Meto esto por aquí ¿Para qué quieres daros ahora? Bueno, pues porque quedan bien ahí O son bonitos Y luego ya cuando no tenga Esto Pues Puedo, a ver Puedo ir a matar al dragón Pero Me da un poco de pereza ir ahora a matar al dragón La verdad Esto voy a meter aquí Y voy a hacer una cosa Bueno, no Sara, deberías de irte a dar un paseo tú hoy Que el otro día hice mucha maquinaria Y hoy a lo mejor debería irme a dar un paseo, ¿no? Para que... Para divertirnos un rato Eh, Baúl ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que sí, Baúl Yo creo que sí A lo mejor un día de estos hago un streaming de esta serie por Twitch picando, ¿sabes? Solo picando, consiguiendo minerales así por mis cuevas Y hablando de gilipolleces Pero... ¿Cómo lo veis? Ay, voy a ir a por esto ¿Cómo lo veo? Yo lo veo bien, ¿eh? Así me acaba de ocurrir Y me parece buena idea Porque yo cuando pico y hago esas cosas Pues obviamente lo hago sola, ¿no? Porque claro, ¿con qué lo voy a hacer? Pues... Bueno, yo comí Baúl, ¿no? Pero vaya Y a lo mejor estaría bien... Como no lo voy a subir al canal porque me parece un coñazo, pues... No sé, hacer un directo así Vale, yo venía por trigo Verde que te quiero, verde Verde oliva verde rama Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá A darle de comer a los animalicos Me faltan los cerdos Mira, aquí hay un cerdo, pero solo hay uno Y un cerdo no es suficiente Uy, se han comido toda la hierba de por aquí Hola Apareamiento feliz Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué no queréis comer? ¿Por qué no se enamoran? Uy, perdón Uy, no, que no se quieren enamorar ¿Qué les pasa a mis animalicos? Oye, ¿qué les pasa? ¿No ha pasado suficiente tiempo? Pues a lo mejor es eso Pues si llevo un rato ahí ya y todo Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío de mi vida Mira, aquí hay cerdos Y yo sin zanahorias Estoy hablando con él, ¿vale? Dejadme Se me va la olla mucho Ay... Puedo bajar aquí, puedo bajar aquí A ver qué hay Me dijisteis algunos Pasa de las estructuras debajo del agua Que es un collazo, Sara Y fue como Ay, es que me apetece bajar Y ver qué hay también, en parte Seguro que no hay ni mierda Pero bueno Es que están debajo del agua, tío Es que... Es un collazo Es un collazo ¿Y para allá qué habrá? Solo agua y más agua Puedo ir hacia... Hacia... Hacia Villa Picotilla podría haber ido Que está lejos de narices también, ¿no? Porque... Aquí ha estado Y en Villa Picotilla Creo que tenía otro sitio de estos ¿Sabes? Un sitio así rápido Para limpiar desde el palo Decir, hola, caminantes Ya no puedo mataros Entrar, pim, 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 pim Darlos a todos Y... Ahí está Porque luego yo había encontrado Una estructura Pues recuerdo Creo recordar Así rollo Como una pirámide Pero me daba la hostia Pereza para entrar Porque era... Es que son... En parte son todas las mismas Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Se está haciendo de noche Y aquí también solo hay agua, ¿o qué? Oye, en serio Solo hay agua aquí Bueno, aquí se acaba el mundo Por lo visto, ¿sabes? Es como que no se quiere cargar más Hola, tío, ¿qué está pasando? Ay, a ver si me voy a morir Con la tontería ¿Y ahí qué hay? ¿Habéis visto que había un cuadro ahí? Coño, que... Esto es... Uy, aquí hay algo, eh Mira, cristal Esto es algo... Mira, aquí hay caminantes ¡Hola! Aquí hay algo, eh, chicos Aquí hay algo ¿Habéis visto que había...? Hola Estoy bien encantado El pirata... Son piratas Son piratas del Caribe Y aquí tiene una cocina ¿Qué joder se entra aquí? Por aquí se entra, Sara Por aquí se entra Entraemos, pues ¡Hola! Hola, chaval ¡Eh, que tienen escopetas! ¡Mira, mira, mira! Tiene pistola el pirata este, chaval ¡Madre mía! No, 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 no O sea, no No te cures Ay, 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 ay Ay, que se sale por aquí Se sale por la puerta, Sara Claro, sí Vale, vale, no Yo era un momento ¡Hostia, chaval! Que lo estás matando Que es tu amigo A tu amigo no lo mates, eh Que te reviento la cabeza, chaval A tu amigo déjalo A tu amigo déjalo, eh Y tú a ti ¿Qué te pasa? Que te he salvado la vida Que te he salvado la vida ¡Hijo de fruta! ¡Ahí! Espérate, que voy a comer Espérate, que voy a comer Yo no tengo... Sí, sí la tengo ¡Uah! ¡Venga, guapatos! Que sois piratas Toma, toma, toma Toma ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora no hay pistola? ¡Ahora no hay pistola! ¡Paldito! ¡Coño! ¿Me ha venido un diamante a la cara? ¿Que te quemas? Ah, ya sé por qué he pasado esto Que ha pasado Bueno, espera que saca un barco y todo el pavo Es que es de flipar, eh Es de fliparlo esta gente Tengo el magnetismo activado desde el otro día Y no me había... No me había dado cuenta No me había acordado Vale, a ver Adentrémonos Esto es como una isla pirata, no? Mira, el cuadro que había visto yo desde fuera ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hostia, nene! La pistola esa revienta, ¿no? ¿Tú? Toma ya, chaval Como saque la ballesta a pasear aquí se caca la perra, eh ¡Y tú no te cures! ¡Coño, ya! Claro, es que... Nos ponemos tontos Nos ponemos tontos Y yo tengo una ballesta que quema, ¿sabes? Yo voy por arriba primero ¡Ay, sí! Experiencia, experiencia, experiencia Voy a comer Claro, es que me vienen con pistolitas a mí ¡Hola! Piratilla de pacotilla Piratilla de pacotilla Piratilla de pacotilla ¡A la mierda! Me dan galletas, tío Y soy unos majos Mira, estos de diamante ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo os va la tarde? Por aquí, ¿eh? ¿Por qué hablas así? Pues porque soy un poco imbécil a veces Me he quedado enganchado aquí con algo ¡Hola! A ver que te quemas, chico Espera que te apago, te apago, te apago ¡Uh! Mira cuántas cosas hay aquí Hay comida, mira, muy bien Esto no lo quiero ¡Au! Pues he llegado al otro lado en un momento Mira, oro ¡Oro! Más comida ¡Uy! Esto me lo llevo, eso también Si los hornos tuvieran carbón Coño, pues vale Pues ahora tienen carbón y te jodes Ahora por decir lo que ibas a decir ¡Hazte el pollo ahí! Claro, porque así, mira, ¿ves? Sí, cojo Bueno, si tengo comida de sobra No sé por qué estoy haciendo esto Bueno, pues para cuando vengan los señores Estos de trabajar, ¿sabes? Que se encuentren aquí Sus cosas y sus comidas y eso ¿No? Pues eso, para eso lo hago Voy a guardar esto, esto, esto Y esto no lo voy a dejar por aquí Por aquí, esto sí, pero lo quiero por aquí Tengo el revólver del otro día, pero no tengo las balas Y las cosas como son Voy a cogerme estas flechas Y me llevo tres pollos también Porque nunca se sabe, y las galletas también me las llevo Y me voy de aquí ¿Aquí habrá algo escondido? No Vale, vale, pues nada, vamos a salir por la puerta Esto es como una isla pirata entonces, ¿no? Y eso parece otra, ¿verdad? ¡Correcto! Vamos a poner una marca Islas Uso, qué bien escribo Islas piratas Islas piratas Vale, yo había investigado por aquí Por aquí no Estos son como habitaciones ¡Ah, qué bien! Esto me lo llevo para desencantarlo, ya tú sabes Gracias Es experiencia free Mira, esto me lo llevo ¿Esto qué es? Pergamino de escape What the fuck? A ver Ay, no sé qué es esto, pero bueno ¿Esto vale para algo? U No, R Se puede craftear, o sea, es como... Debe ser que dice bonito o algo Porque otro sentido no tiene Lo guardo, lo guardo, lo guardo, lo guardo Porque si no lo guardo luego me echo las manos a la cabeza Esto lo tiro y esto lo tiro Y esto... Lo voy a tirar Vale, aquí estaba buscando donde había puesto yo Aquello... Que tenía encantamientos Estoy escuchando puertas Panes Manzanas siempre me las llevo ¿Qué me falta por ver aquí? Vale, le damos a la B Guardamos esto Guardamos esto Es que la prote... Los encantamientos son buenos, tío Están de fruta maíz de los encantamientos, nene ¿Para qué lo quieres? Pues para conseguir experiencia Hola, tío, que no te había visto ¿Cómo te va la vida? Hacía mucho tiempo que no hablábamos, eh Sí... Yo sé que cuando nos queremos muchos... Una mierda Pa' ti Pinchada en un palo Que te vas a... ¡Coño! Vale, vale, esto es el barco El barco de los piratas, tío Vale, hay que matar al Heller de diamante Coño, tío, déjame en paz Oye, ¿quién me está pegando con una caña? Ah, es este de aquí Venga, al agua, patos El Heller este, el Heller este ¡Que me dejes con la pistolita ya, hombre! ¡Todo el día con la pistola! ¡Hala, guapatos! ¡Ay! A ver... Claro, a lo mejor esto tendría que haberlo hecho de alguna forma uniforme ¿Qué hace este? Coño, coño, coño ¿Tienen todos pistola o algo? ¡No, Dios mío! Yo no me llamo por teléfono, no sé dónde lo tengo ¡Ay, Dios mío! Perdón, perdón Ya está, ya está A ver, estos todos tienen pistola ¡Joder, joder! Buca, qué sona No, dejadme Dejadme Yo soy buena persona Ay, no quiero hacerle a nadie Ya está ¿Quién hay aquí? Tengo una puta puntería Venga, chavala, que te estoy repartiendo Venga, chavala, que le acabo... O sea... O sea, no se ha enterado Ha dicho... O sea... Que daga ninja, tío Y me ha dado también diamante La que le he dado, la que le he dado en un momento, eh Mira, tío, mira, mira, mira Esto son... Esto es experiencia, eh Esto todo es experiencia La que le he dado, la que le he dado ¿Esto qué es? Mapa en blanco Ah, bueno, pues me lo llevo, que dice bonito Lo voy a guardar como recuerdo, ¿sabes? En mi casa, el mapa en blanco Vamos a darle... A la B Eso, tiramos La que le he dado, chaval La que le he dado Al jefe pirata con la ballesta mágica, tío Se ha quedado... Se ha quedado loco, tío Se ha quedado loco, eh Madre mía, que manera de repartir la ballesta Estaba el... Aparte le metía unos criticazos Todo el rato ahí que era Pin, 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 pin La madre que me parió ¿Y esto qué es, tío? La reunión de los amigos del bar ¿O qué es esto, tronco? Oye, tío, pero... Oye, me cago en todo, ya A quemarse todos ahí, hombre Claro, no, si es que nos venimos... Nos ponemos chulos aquí, aquí con Sara Nos ponemos chulos todos, tenemos armas todos, eh ¿Y ahora qué pasa? ¿Eh? Hombre, ya Aquí os follamos todos o la puta al río Pues eso, aquí Como no tengo pistola yo como vosotros Tengo ballesta, hombre Que viene a ser lo mismo Bueno, ¿qué coño es lo mismo? Mejor Vale, por aquí se iría al barco La puta ballesta, tío, es la clave, tío Me cago en todo, ¿qué he hecho? Me cago en todo ¡Oh! Me resta velocidad de ataque Vale, esto me lo voy a guardar O sea, todo esto son niveles Esto para los hombres lobos no viene muy bien Esto lo tiro Esto lo guardo ¡Jo, qué guay, tío! Estoy viendo... Es que esta espada Pareciendo los artrópodos ¡Anda la mierda! Hay un creeper ahí Bueno, aquí había un montón de soldaditos Hola Pero... Uy, redstone por aquí Qué poco me mola que haya redstone ¡Hola! ¿Qué estabas? ¿Cubriendo este baúl o qué? Madre mía Vale, vamos a darle a la B Oye, tío, esto es experiencia pero... Free, eh ¡Hombre! Ah, es una calabaza Vaya, ya le iba a pegar ¡Ja, ja, ja! Au Hombre, no sé cómo he llegado hasta aquí Pero qué tal, cómo te va la vida Espérate Yo venía Pero... Es que me he teletransportado sin querer Espérate, espérate Que quiero acabar esto hoy, tío Nada, por aquí Pistola de pompas What the fuck? Esto no sé lo que leches es Pero lo voy a guardar Lo voy a guardar porque es una pistola de... Ya lo veré, ya lo veré Es que quiero investigar primero Y luego... En el episodio siguiente Ya guardaré toda la experiencia Y todas esas cosas Porque... En parte creo que no me va a dar tiempo Investigar todo este barco hoy, eh Creo... Vamos a ver... Mira, aquí hay más Con lo cual no me va a dar tiempo Lo vamos a dejar por aquí Ya desde aquí hay un esqueleto Junto con este señor, eh Algo jaleto Lo vamos a dejar por aquí entonces, chicos Lo vamos a dejar, vamos a dejar En el siguiente episodio veremos Qué más cosas hay en el barco Vamos a matar a este señor Que está aquí sentado y no se entera De lo que le está pasando por delante Y este también Y este por supuesto también Porque tiene una armadura de mierda Y se muere quemado, claro Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Voy a despedir subiéndome aquí Bueno, igual no soy capaz de subirme, ¿no? Sí... Uh, se me está rompiendo la ballesta Eso es una mala noticia Voy a tener que hacerme otra Voy a tener que hacerme otra Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Chau 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 Chau